Bien, licenciado, gracias. Mi nombre es Mariano Rojas, soy el cura del Colegio Belgrano, un colegio muy tradicional aquí en Salta, muy prestigioso. Ya tenemos 116 años aquí en la provincia. En cada nivel, en cada año tenemos las tres divisiones, A, B y C, desde el Prejardín hasta el quinto año. Y en este momento una población estudiantil de 1.430 chicos. Cada promoción de 120 salen y la mayoría van a estudiar, la gran mayoría. A veces nos consta que uno no fue a estudiar por alguna situación familiar, otro por una opción, pero son contados los pibes por año que no van a la facultad. El 99% siguen estudios secundarios. El colegio se caracteriza por una excelencia académica, una exigencia muy fuerte en el orden, en la disciplina y en lo académico. Así que eso se nota en los resultados que tienen los chicos en los niveles superiores. Vuelven al colegio agradeciendo la exigencia. A veces se quejaban del profesor tal o cual, pero después vuelven a agradecer porque salen con muy buena base de contenidos y sobre todo de hábitos de estudio. Bueno, gracias por la charla. Creo que sirvió mucho. Los pibes están muy atentos. Eso es el termómetro. No sé cuántos chicos había hoy, unos 400 chicos muy atentos, interesados y preguntando. El futuro les preocupa. Al menos a estos chicos, su futuro, su propio futuro les preocupa. La charla sirvió para ayudarlos. Gracias.